Ahora vamos a explicar lo que hacemos, para las personas que no pudieron nacer, digamos que pensemos en por qué hago lo que hago, o cómo fue pensado para irse naciendo en las cosas, porque creo que nos destacamos en eso. No, pero a un punto nos quedamos y no sabemos cómo enlazar, digamos, este proceso con lo que sigue, y lo que sigue con lo tanto, con esa situación, creo que ahí nos perdemos. Lo que yo pienso es primero entender, que no hay que saber qué te piden, qué te piden, lo que te piden, lo que pasa bien, me dice que primero se incite a uno, se incite por un sensor, ese es el punto. Todos los procesos van a tener un punto inicio, pulsador de marcha, a ver, como en este caso no lo tiene, pero le menciona al gobierno de él, lo que pasa ahí. Dice que tiene que abrir selecto durante 10 segundos, entonces procedo a poner I, por lo que se trata de las entradas, es básicamente el pulsador de marcha, el S1. Lo que tiene que hacer S1 es abrir el tomo al gobierno, por eso le voy inciteando un B2, ya lo que le damos. Además de eso, ¿cómo voy a lanzar algo siguiente? Me dice que me voy a dejar 5 segundos, pero 10 segundos, ¿no? 10 segundos. A la vez que yo, a veces, voy a encender una marca ya pensando, voy a encender ese vaporizador, nosotros hemos dicho que los vaporizadores se encienden por la marca, por eso estoy en esta marca para el vaporizador, empieza a encontrar el vaporizador y ya segundo vaporizador acciona, lo que debe hacer de acuerdo que es el vino, es cerrar esto, cerrar esto, y para realizar el siguiente proceso, yo una vez abro, abro, abro. Miren, miren, de esa manera es una aplicación, el sensor se cierra y a la vez le abra esto, y aquí está, el vaporizador se reacciona a la barba 2, y a la vez, después la toma con el siguiente, y sería la barba de la barba 2. Ahora sí, esta bola va a estar aquí, ¿no? Estoy leyendo, en la televisión, me habla del sensor, este sensor lo voy a utilizar para limitar la cantidad que caiga de este producto, este sensor está asimado aquí, en esta, en esa cola, no te dice la cantidad para que se va a activar, pero la primera cantidad sí se va a activar, porque es el sensor de peso, si quiere, le podemos usar 100, 100, 100 gramos, para que se activa, pero en algún momento se va a activar, mediante este sensor, yo estoy limitando a la barba, ¿qué pasa si no viene ese sensor? Alguien me puede decir, ¿cómo puede controlar la cantidad de caramol que va a caer, si es que no existe ese sensor? ¿Cómo está el vaporizador? Bueno, tenemos el sensor, y hemos quedado hasta aquí a cerrar, y en otro lado está abierto, está cayendo, y cuando el sensor llega al peso que está determinado, está recibido, va a mandar una señal, ¿qué quiero que haga con esa señal? Yo espero que me cierre, porque ya se vio así que no, al que me está recibiendo, el B1. Aparte de eso, con esto voy a enlazar al siguiente proceso, si ya se llenó, le toca abrir esto, entonces por eso, ahí mismo, estoy cerrando, el siguiente momento, ya lo que funciona, te dice que es decidido que el sensor se expande, tiene que estar abierto, cinco segundos, aquí lo abrimos, y estoy seteando una nueva marca, para que a través de esta marca, yo cuente el utilizador, empieza a contar con el utilizador, cinco segundos, después de los cinco segundos, que esto está abierto, debe cerrarse, estoy resetando, y voy a cargar el siguiente momento, siempre voy poniendo cubre todas las actividades, aparte de cerrar esto, después ya lo cerré, con esto mismo, estoy enlazando el siguiente proceso, ¿cuál sería el siguiente proceso? Después de que pase todo y cerré, ¿cuál sería el siguiente proceso? Ahí me encanta. Sería mezclar el proceso, entonces, ahí mismo estoy seteando el utilizador, porque te marco la secuencia, primero esto, después otro, después otro, con el tiempo, estamos seteando el utilizador, y estoy haciendo los, los arreglos de los que se actualizaban, antes de que se actualizaban la marca, ahora se actualizaban, y se actualizaban. ¿cuál? Ahí se setean, una cuarta, ¿eso? ¿eso? Ajá. ¿el motor? ¿el motor? Ah, hay motor. Entonces, en este momento, ¿el motor es la revista? ¿el motor? El motor es... ¿el motor? Entonces, he enlazado con el motor, que es el siguiente proceso, ¿no? También tengo que saber, ¿cuánto tiempo después de encenderse el motor? Aquí no hay un sensor, aquí no hay otro sensor de densidad, por ejemplo, que podría estar aquí, situado, que eso se esté agitando, para que cuando alcance cierta densidad, y que esa sensación actúe, podría ser otra opción, si es que hay un sensor, pero no lo hay, en este caso, el sensor de S1, esta es la unidad que está encendido, S1. Por eso, aquí hay una nueva marca, para que, esta marca me sirva, para contar un nuevo motorizador, le estoy contando, 10 segundos, y está encendido mi motor, pasan los 10 segundos, y ese sensor de S1 actúa, debería resentear el motor, porque ya que se tiene los motores, ahora, terminó el proceso aquí, voy a enlazar con lo siguiente, terminó ese, quiero enlazar con esto, estoy senteando la bácula del plano, estoy abriendo, y estoy resenteando, a la vez, estoy resenteando la marca, de este temporizador, ya se necesita apagarlo, resenteando el temporizador, el temporizador 3, este temporizador 3, estoy resenteando, y, como que no, el temporizador me dice, que yo, mantenga, como 20 segundos, el temporizador, arriba, lo encendí, y aquí mismo, activo una marca, para ver si es el temporizador, la marca para el temporizador, 20 segundos, después de 20 segundos, se llega a apagar, se apaga, y termina el reloj, también quedo para la marca, y el temporizador, ahí termina el ejercicio, cuando apagamos, lo escutemos, o lo compagamos, o lo compagamos, después, noten que, su ejercicio, tiene tres partes, el esquema que te lo da, por suerte que te lo da, y la gran parte que hay que hacer, la declaración de la gente, y ahí termina su ejercicio, y seguramente va a haber un ejercicio, para su examen similar, el control, y el control, y el control,